Hola mis trinos y puro para adelante compita Permítanme presentarme mis estimables amigos Mi nombre es Hugo Quintana y me apodan el corrido Soy de sangre michoacana pero en hidalgo recido El perico es mi vicio y los corridos bonitos Me gusta escuchar de inicio el papá de los pollitos Cante el mechujimauricio y salud mis parientitos Soy un hombre decidido cien por ciento mexicano Me gustan arco corridos al estilo michoacano Y que se arranquen los trinos con Juan Marta y Chito Cano Los Pérez escuchar quiero, Lucio Peña y Luis Pulido También Lamberto Quintero, Simón Blanco el asesino Veinte mujeres de negro y federal de caminos Puros corridos perrones se oye tocar en los bailes No falta el de los matones también Gerardo González Segundo de los matones, las tres tumbas también sale Con gusto brindo mi canto a la plebe de Guerrero A San Luis y Guanajuato y a Tamaulipas que quiero A Sinaloa no descarto, tierra de hombres sinceros Son los estados de fama que se dan a respetar Igual Jalisco y Tijuana, Durango sin olvidar A la gente que dana, que no se sabe rajar Ya me voy a retirar, hacerlo yo no quisiera Pero antes quiero escuchar, el Valentín de la Sierra El Mochomo y Baltazar, me despido con puño de tierra